No le compete a un juez decidir si un asunto es de tan poca importancia que su parcialidad o apariencia de parcialidad no afectará su juicio al decidir. Lo único que debe evaluar el juez es si existe un prejuicio de su parte o, de no existirlo, la apariencia de prejuicio o parcialidad. Si la respuesta es la afirmativa, procede la inhibición sin más. En este caso, su señoría, la orden de allanamiento que usted emitió y preparó, porque aunque le lleven un proyecto, la prepara el juez, la firma el juez y le toma juramento al juez y examina bajo juramento al testigo el juez según la jurisprudencia. Esa orden tiene detallado el contenido de las planillas de contribución sobre ingreso de mi representada, de la coacusada Rita Molinelli y de la corporación Ocean Front. Las tiene, las tiene, y si quiere la leo, y si quiere la leo, y no solamente las tiene, sino que las tiene desde el año 21, desde el año 2011, perdón, hasta el año 21, estableciendo cuáles eran los ingresos según los fiscales, estableciendo cuáles eran las deficiencias según los fiscales, para todos esos años y para todos los imputados. De manera que usted tuvo antes sí el resumen y el contenido de esas planillas, aunque no las haya tenido las planillas como tal. Y de manera que usted pasó juicio sobre la teoría de ese testigo a los efectos de que esas deficiencias eran ciertas. Y usted determinó causa probable porque usted estableció al ver ese testigo que había causa probable para creer que había, se había cometido un delito y un delito de evasión contributiva. Y resulta que usted lo que tiene que resolver en este caso es determinar si hay causa probable para creer que se encuentran presentes los elementos de los delitos de evasión contributiva que se le imputan a mis representadas y que se le imputan a los coacusados. Es exactamente lo mismo que ya usted hizo. Por lo tanto, independientemente, señora juega, de que usted no tenga ningún problema, ni tenga ningún ánimo prevenido, ni tenga ningún ánimo parcializado ante el público, ante esos miembros de la prensa que están aquí, ante los miembros de las personas que apoyan a mis representadas y ante los miembros de las personas que no la apoyan porque estamos en una democracia, la decisión suya, la que sea, se va a poner en juego porque unas personas podrán decir que ya usted había tenido contacto con la prueba y que ya usted había adjudicado si resuelve en contra de mi representada. Pero si resuelve a favor de mi representada, vendrán otras personas a decir que ya usted había pasado juicio sobre esa prueba y que usted no entendía que eso no procedía por las razones que fuera, su señoría. Esto no tiene que ver con usted. No tiene nada que ver con usted, como establece la jurisprudencia y el caso del rey Mercado Santaella. No tiene que ver con usted. Yo estoy seguro que usted es una persona seria. Yo estoy seguro que usted es una persona imparcial. Y yo estoy seguro de su capacidad como juez. Pero como eso no tiene que ver en la causa de inhibición que le estamos solicitando, lo que procede es la inhibición porque hay otra gente, otros terceros que van a pasar juicio sobre el sistema judicial. Y lo más grande que tiene un país, juez, es el sistema judicial y la confianza que la gente puede tener en el sistema judicial. Especialmente cuando se están procesando personas que tienen participación en la discusión política del país porque esas son las personas que están sujetas a la crítica de todos los sectores. Y ante eso es parte de la democracia que todo el mundo pueda hablar y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estos son los casos en que verdaderamente el sistema judicial tiene que protegerse. En que verdaderamente el sistema judicial tiene que demostrar total imparcialidad y la apariencia de total imparcialidad y tiene que demostrarle confianza al pueblo. Y en un caso como este no puede haber una persona juzgándolo que haya tenido algún contacto. el que sea con la prueba porque eso pone en juego la confianza del pueblo en el sistema judicial. Así que no es usted su señoría. Es el sistema que usted representa y es el sistema democrático que usted representa que es el más grande de todos los poderes porque es el único que no es político. y es el verdadero árbitro de estas controversias que venimos aquí. Y como es el verdadero árbitro el arbitraje tiene que ser completamente imparcial y aparentarlo para que haya confianza en este sistema su señoría. De eso es que se trata. No se trata de si usted prejuzgó o tú vean si las planillas como usted está diciendo se trata de que usted intervino en un proceso donde la información de este caso es la información que se va a juzgar. Y usted la juzgó en una parte. La juzgó para un propósito pero la juzgó. Y por lo tanto en protección del sistema en protección de su señoría que es parte del sistema en protección de su señoría que es parte del sistema y representa la rama judicial pues esto no debería suceder para que no suceda lo que está pasando en este momento sometido su señoría.